Música hay que sacarla y preguntarle a dónde se puede dar para entregarla y una vez que se entregue para cabalito los 15 días abuelita y avión gracias a la gente, si? que pistas me dice la verdad, no tengo pistas, hay pistas déjelo mamá, mejor solo dije que no hay hija ya, si déjelo mamá, si me hace, me aviste, ya no viene según conmigo, está bueno, está mamá, le agradezco a Dios de ahí lo ponen encima de la cama aquí afuera de arriba no se lo quiten, porque igual ahí se va a poner la cama y le va a servir no mamá, ahí se puede, de todos modos este lo va a usar usted para su cama y la cama va la que van a quitar, no lo encima y la puerta hay que preguntarle a las muchachas dónde se puede dejar y ajá bueno, es bien hasta la noche ah, bueno vamos a buscar usted puede que ver para ir a entregar que chamarra mamá, entre una que chamarra mamá es que está ahí no, ahí se puede, ella ya no tiene patas, aquí se colocan las patas adentro ah, bueno ahí entra, no hay pena no papá adentro, para que no se le trague ahí ay, pasa mamá, no tenga pena no, ellos no son retentados, ellos tienen paciencia no tenga pena mamá, ellos están jóvenes dice que el papá la regañaba, que todo lo quería rápido su papá, dice a mi mamá por eso ella siente que ustedes la van a regañar así dice yo me ha encontréis un diezmejor disparo sobre este pie mamá no tenga hermano tengo un hermano ya murió ya murió su hermano 38 años mire pues salio a mi quedada hijo de mi padre aquí estoy cuando me diga ay, como me pega toque tan andas mamá mantiene 14 hombro, un baile está más temprano, uno en almuerzo, uno no sé, tal vez descansar, está mi brazo, tal vez un alimento que, dije yo, salía, ay, subí. Minnie, abuelita, ¿le gusta su cama? Minnie. Ay, yo, mamá. ¿Le gusta? Me gusta la tierra magra, o sea, la costal, lo metan en mi canilla, antes quería me hacer encostar agua en mi mamá, lo digo, la verdad que se oye, se oye. Mire, ya le están colocando su camita, mire. Gracias, mamá, gracias. Ay, mire, qué bonita, mire. Gracias, mamá, gracias. ¿Tenía allá en la esquina? ¿Tenía allá en la esquina? En el fondo, la de en medio, la de en medio. Con lo que más, ahí está lo que hay. La de en medio de aquel lado, porque si no, se va a quebrar. ¿Ahí hay más? Ay, lo que, ahí está lo que hay atrás. ¿Pon lo que hay que? Como ya dice, no hay gusto lo que hay, buscar pararlo lo que hay. Ahí está, mamá. Ahí está. Y acá, sácalo un poco, nada más. ¿Pues? Esa. Bueno, ahorita vamos a hacer la colchoneta. Yo digo que le quitan el nylon, que se le va a quemar a la abuelita. Sí. Ahí se lo quitan. Aquí tenemos el nylon, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero el otro lado, para mi Toro jalar aquí el nylon. Ahí ven todas las líneas. Sí, eso quema. Sí. Sí, eso es un pedacito de esponja. Para que cuando topa, cuando uno la saca, no se arruine. Ajá. Como nueva. Esta bolsa le puede servir, mam. Ahí está su cama, mire, abuelita. Está, mire, vaya a probar su cama, vaya a tocarla si le gusta. Buena cama, mire. Ya no llores, mamá, ya no llores. Ya estuvo ahí. Ahí estás. No tenga pena, ahí estamos nosotros. Oye, va a dormir bien, ¿cómo? Gracias. Sin pena de que tiene que entregar la cama. Gracias. Es tuya, aquí nadie se la puede venir a quitar. Nadie. Se lo veo, ni si viene algún día. Porque ya te lo bendó. Gracias, gracias. Ya estoy sola, cuatro no me acaban. Nunca otro no me acaban. Ahí está su cama, mamita. Ya no hay pena. Ya, gracias, gracias, papayita. Gracias, no son mis padres, no son mis hermanos. ¿Somos los hijos adoptados ahora? O sea, sí. Sí, sí, me van a mantener, gracias, gracias. Mamá, todos lo hacemos con amor, hacemos lo mejor que podamos. Recuerden, aquí nadie es perfecto, el único perfecto es Dios, va a mucha. Él es el que nos puede juzgar, tanto él como nos puede quitar, va. Así es. Pero hacemos lo mejor que podamos y gracias, Revelyn. De verdad, tienes un enorme corazón para mandarle a la abuelita a su cama. Hoy que es de ella, ya nadie le va a decir, mire, 15 días, un mes, va a donayo. Ya, nada. El brazo como que le cayó derrame porque dice que se enojó. Se enojó bastante. Hace un año, dice ella. Desde ese tiempo viene ella con ese dolor. Pero vamos a ver si... Ya se le está dando tratamiento para eso. Para ver si mejor le vamos a hacer unos exámenes, no hay más seguro de todo eso. Esperamos en Dios, mamá, que las personas colaboren con usted. Gracias. Hay que tener mucha fe. Gracias, mamita. Gracias, gracias. La abuela es que no entra el rico festejero. No tenga pena, mamita, ahí están ellas para cargar. La encaparina nos hace cargar todo. Pura encaparina, va. Es el cocinador de mi Hackerby. Este juebre está tomando. Ah, bueno, está bueno, mamá. ¿Te estoy tomando, va? Sí, estoy tomando. ¿Cómo que yo puedo? ¿Usted, mamá? Sí, exacto. Bueno, yo creo que ya hemos llegado a la parte final del video. Así es. No olviden suscribirse y activar la campanita. Estamos en Facebook, un Instagram como el Guchapín. ¿Algo más que quieras recargar, don Layo? Bien, gracias también, agradezco a Beli por darle la calma y lo menos, lo cual nos simpatiza, nos da mucha motivación por todo lo que hace. Pues, gracias a ustedes también, por apoyarnos y por confiar en nuestro canal, muchachos, que somos de Guchapín, de aquí en Guatemala. Y gracias, siempre estamos trabajando al 100, muchachos. Así es que, un cordial saludo a todos los que nos ven en nuestro canal. Gracias, gracias. Un abrazo desde la tierra del tubo y la chiremia. Exacto. Gracias, abuelita. Gracias, abuelita. Gracias, abuelita. Gracias, abuelita. Gracias por ver el video.